Ser capaz de establecer una ciudad en la Luna o en Marte es un objetivo ambicioso y emocionante. Sin embargo, actualmente hay un enfoque prioritario en llegar a Marte antes que a la Luna. Elon Musk, un empresario visionario y fundador de SpaceX, ha sido reconocido por su determinación en impulsar los límites de la tecnología y la exploración espacial. Él cree que la Luna guarda secretos y misterios más allá de nuestra imaginación, lo cual sugiere que sabe algo más que nosotros desconocemos. En este contexto existe algo más grande en juego. Elon Musk nos invita a embarcarnos en un viaje fascinante en el cual exploraremos su mente y descubriremos las verdades ocultas acerca de nuestro compañero celestial, la Luna, a través de esta aventura nos sumergiremos en un mundo lleno de misterios y territorios inexplorados. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. El espacio exterior continúa siendo un tema fascinante que cautiva a las mentes más brillantes de la humanidad. Numerosas agencias espaciales de diferentes países, como Estados Unidos, China, Rusia, y agencias espaciales privadas, como SpaceX de Elon Musk, tienen planes de exploración para la próxima década. Estas entidades han unido fuerzas en colaboración para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Recientemente, se ha generado gran expectativa debido a filtraciones que revelaron un impactante descubrimiento realizado por China en el lado lejano de la Luna. Este hallazgo plantea muchas interrogantes sobre lo que China encontró y por qué se mantuvo en secreto. Algunos especulan que podría tratarse de una evidencia de vida extraterrestre. Esta revelación ha generado una competencia en la que la Administración Espacial Nacional de China está haciendo avances significativos en la exploración espacial, desafiando a la NASA y dejándola con una carrera por delante. Además, China ha construido su propia estación espacial y ha logrado importantes avances en la exploración lunar. Durante su exploración, se encontró con un secreto que fue filtrado al mundo por Elon Musk. Como respuesta a estas filtraciones, la Administración Espacial Nacional de China y la Autoridad de Energía Atómica hicieron un anuncio oficial para compartir la sorprendente noticia con el resto del mundo. El anuncio revela que los científicos chinos desenterraron un cesto material lunar completamente nuevo, al que llamaron Changita. Mientras exploraban la superficie lunar durante la misión robótica china Chang E5, este extraordinario mineral fue encontrado por científicos del Instituto de Geología del Uranio de Pekín. Durante el examen de las muestras de superficie recolectadas por la misión, los científicos se percataron de la singularidad del material y procedieron a autentificarlo. La Asociación Internacional de Mineralogía, junto con su Comisión de Nuevos Minerales en Nomenclatura y Clasificación, certificaron al Changita como un nuevo mineral lunar. Según Elon Musk, fundador de SpaceX, el Changita pertenece a la categoría de Miralita Lunar y es el primer material lunar descubierto y observado por científicos chinos, colocando a China en compañía de Estados Unidos y Rusia como la tercera nación en realizar un hallazgo de tal magnitud. Este asombroso descubrimiento se preparó al separar cuidadosamente una partícula cristalina solitaria de tan solo 10 micrones de diámetro, de entre más de 140.000 partículas diminutas. Posteriormente, se sometió a métodos mineralógicos avanzados para su análisis. La misión robótica Chang'e-5 fue la responsable de conducir esta investigación, que condujo a este increíble hallazgo. Esta expedición histórica fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenzhang, ubicado en la provincia de Hainan, al sur de China. Después de un impresionante viaje, la nave espacial aterrituó en la Luna, convirtiéndose en la tercera nave espacial del siglo XXI en lograr esta hazaña. Siguiendo los pasos de las misiones chinas Chang'e-3 y Chang'e-4. La misión espacial, que tuvo una duración de 23 días, fue una de las más audaces y exigentes emprendidas por China. Su objetivo principal era recolectar muestras de rocas y suelo lunar, y volvió triunfalmente con una carga útil de 1.731 gramos. Este logro monumental marcó un hito, ya que habían pasado 46 años desde que se trajeron de vuelta las últimas sustancias lunares del vecino celestial. La Administración Espacial Nacional de China se encargó de la distribución del primer lote de muestras lunares obtenidas por la misión Chang'e-5. Estas muestras, cada una con un peso de 17.5 gramos, fueron cuidadosamente seleccionadas en 21 lotes y entregadas a investigadores de 13 organizaciones nacionales de investigación. Estos científicos estimados trabajaron en 31 proyectos científicos relacionados con la luna. La importancia de este logro quedó grabado en los anales de la historia espacial, y el nombre de China se destacó como protagonista. La colaboración desempeñó un papel clave en este logro trascendental, ya que expertos de varios departamentos, incluidos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Recursos Naturales, se unieron para hacer posible este hito científico. A través de los esfuerzos dedicados al estudio de las muestras lunares, los científicos han revelado resultados sorprendentes. Estos minúsculos cristales lunares, con una anchura comparable a un cabello humano, tienen una antigüedad de más de mil millones de años. Esta revelación profunda ha ampliado nuestra comprensión de la historia geológica y la composición de la luna. Los descubrimientos realizados durante la misión lunar Shan E5 han dejado perplejos a los científicos de la Asociación Mineralógica Internacional. Su análisis ha confirmado que estos diminutos cristales lunares tienen una composición única, distinta a cualquier otro mineral observado anteriormente. Están relacionados con minerales encontrados exclusivamente en la luna o en meteoritos. Estos hitos científicos no solo han enriquecido nuestro conocimiento sobre la luna, sino que también han sentado las bases para una futura utilización efectiva de los recursos lunares. Sin embargo, la revelación sorprendente no fue el único descubrimiento destacado durante la misión lunar. También se encontró un descubrimiento innovador que capturó la atención de Elon Musk, un destacado defensor de las energías limpias. Entre las aproximadamente 140.000 partículas lunares meticulosamente examinadas, se descubrió el salón de la roca lunar Shan A5, el cual despertó gran interés. Durante la investigación, los científicos e investigadores se encontraron con restos de Helio-3, una variante poco común en la Tierra, pero que se cree que es abundante en la luna. Este descubrimiento ha despertado un gran interés, ya que el Helio-3 se ha identificado como una fuente potencial de combustible capaz de revolucionar la producción y el uso de energía limpia en nuestro planeta. La revelación arroja luz sobre la razón por la cual Elon Musk tuvo que filtrar deliberadamente esta información al público. Durante varios años, los científicos han estado fascinados con el descubrimiento del Helio-3 y su potencial como combustible para la fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso extraordinario en el cual dos átomos ligeros se combinan para formar un átomo más pesado en condiciones extremas de calor y presión. La perspectiva de aprovechar el Helio-3 como combustible para la fusión nuclear ha generado un gran interés e intriga debido a sus propiedades únicas y a su abundancia en la luna. Esto abre posibilidades para una futura revolución energética. La decisión de Musk de compartir esta información con el público demuestra el potencial que tiene para transformar nuestro panorama energético y allanar el camino hacia una generación más eficiente y sostenible de energía. Aunque la fusión nuclear es un proceso natural que ocurre en el núcleo de las estrellas, los científicos aún no han desarrollado un método que pueda generar más energía de la que se invierte en el proceso de fusión. Sin embargo, la investigación continúa en este campo con la esperanza de encontrar soluciones y desbloquear el verdadero potencial de la fusión nuclear como una fuente de energía limpia y abundante. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte.